un saludo a todos como están cuando se encuentra nuevo para el canal nuevo vídeo en esta ocasión de ahí a ok plataforma de inversión que te regala 6 dólares completamente gratis solo por registrarse ok estas plataformas últimamente me he dado cuenta de algo que esta plataforma salió hoy también me da cuenta últimamente de algo de que duran poco pero si te registras en el momento que yo las lance el primer día el segundo día máximo el tercer día se le puede sacar beneficio ok no olviden suscribirse dar un buen like muchas gracias no se consideró inversión de nadie muestro mis propias inversiones con hasta cada publicidad paga pero realmente me he dado cuenta que esta plataforma me están dejando poca ganancia 5 10 20 30 dependiendo de lo que le invertamos pero realmente están pagando entonces vamos a probar esta otra y antes quiero invitarlos a que se registren la plataforma en esta línea registrar en con mil inter referido así no inviertan no importa porque tienen que invertir 4 dólares para ponerse a hacer tareas ok ellos te regalan 6 dólares y tú puedes optar por eso pero registrarse porque voy a armar un equipo viendo quiénes son los que realmente están constante pendiente del canal constante pendiente del vídeo para hacer un sorteo flash en telegram ok entonces estén se registrando en la última plataforma que esta semana voy a ver hacer un análisis de todo todo esos correos y plataforma y usuarios que están registrando que están y dejamos un comentario allí ok fijado para saber quiénes son esos constantes para premiar y hacer una ruleta con esas personas que realmente está pendiente del canal bien lo registramos correo clave clave y clave de transacciones por allí todo bien todo perfecto luego llegamos en este apartado tenemos a lo que es acá ok y vamos a hacer una recarga una recarga rápida antes de leer te lo vip y para ir avanzando el tiempo recarguemos aquí ok voy a usar en esta ocasión tronlin el próximo vídeo que se venga creo que va a ser el de tronlin y meta más como configurable y cómo usarlo para todas las personas nuevas ok que se están sumando bien aquí tengo 50 dólares en tronlin vamos a enviar a esta wallet lo que son 4 dólares vamos a enviar vamos a hasta iguales 4 dolaritos ok le damos siguiente vamos a ver 4 dólares cerramos le damos siguiente le damos siguiente ok nos cobran un feed de 8 dólares tengan en cuenta eso ok vamos a dar don vale perfecto me preguntaron si tronlin aplicación móvil era segura le dije si las cuales son muy seguras lo insegura está en qué plataforma la vincula es ok lo bueno de esta plataforma última que subió es que no tienen vinculación con la wallet entonces estamos bien por allí vamos a retirar a muy importante luego que le den recarga tienen que darle en su mit ok si usted no le dan en su mit no te va a llegar nunca el dinero ustedes tienen que avisar las ellos que hicieron una transferencia y que hay una transferencia en curso vale mientras tanto te voy a leer los planes que tenemos acá en esta plataforma vamos a leerlos con atención se lo va a leer aquí porque ya los tengo aquí a separados dice el vip y 0 es el que tenemos pero con cuatro dólares aumentamos al vip y que esté uno para obtener beneficios de 1.2 dólares al día estamos hablando que aproximadamente en cuatro días o en tres días recuperamos nuestros dólares ok nuestros cuatro dólares y lo que ahí se venga en adelante es ganancia entonces está bastante bien ok este me encantó el segundo plan de verdad que sí creo que lo invertir en el acto porque mira 50 dólares un mundo cerrado 6,5 dólares diarios estamos hablando que igual vamos a sacar igualito porque para este sí tendría que invertir 50 y que 6 dólares ok y 65 por 12 aproximadamente como 8 65 por 8 52 dólares ok entonces estamos hablando que en ocho días recupero mi dinero y creo que en ocho días está bastante bien el vip y 3 que tenemos aquí 100 dólares y nos da 14 horas el día el 4 500 dólares no a 75 dólares al día el vip y 5 mil dólares no a mil 660 horas el día el vip y 6 2 mil 500 y no a 425 dólares al día el vip y 7 5 mil y no a 900 dólares al día el vip y 8 10 mil dólares no a 2 mil dólares al día el vip y 9 20 mil y nos da 4 mil 400 dólares al día ok pues también por referido nos dan alguito hay unos porcentajes pocos ok que si llegan a 100 personas pues si no dan como 20 dólares pero tampoco es mucho ok entonces estos son los planes que tenemos acá vamos a ver para atrás para ver si ya se acreditó el depósito en la plataforma y ya ok mientras tanto ustedes suscriban se den un buen like registras en la plataforma mientras ven aprendemos aquí también ha registrado ok ahora sí vamos a ir lo que el vip y me imagino que me sacaron del vip y 0 ahora me mandan al vip y 1 ok y tenemos diferentes tareas vamos a ver cómo son las tareas de esta plataforma si son como las anteriores o como cuál es ok dice lista tarea perfecto esta tarea me encanta la plataforma así me encanta últimamente me están gustando porque realmente le estoy sacando o sea no es que le estoy sacando por lo de muy millonario ok recuerden que todos estos son esquemas piramidales y francesa en juego blockchain así me están pagando los 20 dólares de la promo yo les soy siempre muy muy sincero el punto está en cuando entramos en qué momento entramos a estas plataformas ok aunque nadie nos lo dice la gente los pública con certificado ahora registran las empresas dicen que son legales toda la vaina los gobiernos lo permiten en mi experiencia para mí todas son son esquemas piramidal esquemas con sí pero que realmente todo está en cuando lo entra un día dos días tres días máximo esta plataforma entras que iba a estar bastante bueno aunque plataformas otras que han durado mucho tiempo y que realmente me han sorprendido lo que han durado y también a veces pienso que todo está en la buena bondad y en la buena voluntad de hacer las cosas bien de las personas que están atrás de la página y de la plataforma aunque estas todas parecen que fueran todas de la misma persona de la misma empresa y bueno saca diaria como cada una diferente ok bueno ahí completamos el número de orden vamos a ver cuánto nos generó al día esta plataforma tiene su telegram como pudieron ver aquí arriba ok el lenguaje todo lo demás lo diferente y vamos a ver aquí el team ok recuerden lo que le dije se registran como el inter referido y para apoyarme y seguir creciendo así no importa que no inviertan vamos a registrarnos para saber con cuántas personas realmente estoy activa y con cuántas personas vamos a realizar esos tipos de sorteos bien como alemín y aquí tenemos un dólar con dos no género ahora lo que vamos a hacer es copiar nuestra cual le vamos a ver cuánto tenemos realmente para ver ok mientras tanto ustedes están suscribiendo dejando un buen like su creación mi texto a mí estarán a todas mis redes sociales al tele era sobre todo porque voy a estar haciendo esos sorteos flag en tele eran entonces tienen que aprovecharlos aquí lo que va a hacer es copiar ok y vamos a darle vitro lo que y encuentro seguro me va a decir que no tengo no he configurado todavía una wallet para retiro vamos a poner aquí y vamos a poner aquí la cual es la clave de transacción que creo que es así exacto creo que está todo bien dice que ya se guardó ahora sí vamos a proceder a hacer un retiro en vivo y directo con ustedes para ver si la plataforma está pagando y está funcionando que lo más importante es eso porque he conocido plataformas que no te dejan retirar y que esa plataforma ha sido una vez hay que hacerle 3x y una cruz gracias a todos ustedes por el apoyo de verdad que sí día a día somos más día a día crecemos más me están escribiendo muchas personas en el telegram a veces le demoro en responder pero que trato de responderle a todos y cualquier duda cualquier cosa pueden preguntar por el grupo público cuando lo abro y que estamos que todo abierto todo el tiempo para por si otra persona tiene la misma duda que usted tiene pues se la aclaró ahí abiertamente que sólo como que le da pena preguntar en público bien vamos a ver cuánto tenemos aquí para reflejar 48.337 ok para verificar cuánto tenemos y bueno lo que no va a llegar ahorita de esta plataforma de lo que es dice que no es mi clave ok vamos a volver a poner la clave dice que el agua le derretiró no es ok vamos a probar con otra aunque creo que la marca ahorita no me dice que no es ok ahora sí no sé que estaba marcando mal ahí me dice que se fueron los 1.2 dólares ok y vamos a ver ahí me quedaron mis 10 mañana hago las tareas las voy a guardar también porque estaba haciendo todas las plataformas y también aguardé todas entonces todas las estoy haciendo poco a poco trato de llegar una hora el día tiki 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 y empiezo a hacer todas las tareas de todas las plataformas que estoy actualmente bien como podemos ver acá ya me llegó demoró como un minuto realmente vamos a que ustedes ven acá que ya me llegó la prueba de pago de recibido de esta plataforma 1.2 mira y estos son los que he sacado de las otras plataformas sabes estos cuchitos esos 50 de los junte de cuchito en cuchito en todas las plataformas 48 dólares que tengo 48 de la laca lo junte de los cuchito en cuchito de todas las plataformas últimas que traigo la semana tiki 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 lo ha sacado sacó lo del día willy voy juntando obviamente una me invierto más que otra entonces voy armando un monto y de la lactose y tengo creo que es en la mc tengo como en tres que compro un plancito más avanzado pero bueno el tiempo apremia así que hasta luego cuídense feliz ya de un buen live en un comentario si quieren sorteo comenten que quieren sorteo y muchas gracias a todos se las quiere cuídense hecho